Están cobrando los jubilados y pensionados nacionales beneficiarios de haberes que no superan los 2.133 pesos. Hoy cobran los terminados en 5 y mañana los terminados en 6. Muy bien, vamos ahora con más información. Esto es Asignación Universal por Hijo. Hoy cobran los terminados en 5 y el jueves los terminados en 6. Más información, a ver, asambleas municipales, ¿dónde? A ver, hoy tenemos asambleas municipales, bueno, se levantó la protesta de automotores. Hay asambleas en comunicaciones, 2 horas por turno por deuda salarial e insumos. Y también el servicio de emergencia 107 que continúa con guardias mínimas. Están reclamando por la responsabilidad de la línea telefónica. Bueno, muy bien. Tenemos el orojo. Sí, acá está, acá está. A ver, hoy 12.